Muy buenas tardes. Estamos esperando al resto de los invitados y muy buenos días a nuestros amigos de América Latina. Es un gran placer para nosotros contar con su participación el día de hoy en el marco de esta reunión y sé que ha sido difícil en algunos lugares en que las personas hayan podido organizarse y reunirse y que se puedan converger ideas y opiniones. Quisiera agradecerles por venir. Y quisiera iniciar con una breve introducción y muy particularmente quisiera leer. Tres versos y ustedes. Ustedes entenderán seguramente las referencias. Tenemos a Poniatowska de Ucrania. Ella ha participado en las actividades del Foro Social Mundial en la Ciudad de México. Y sabemos que no ha sido muy fácil para ella para participar en esta actividad. Asimismo. Hemos invitado a Nilo. Él no pudo unirnos en esta última ocasión. Y él está teniendo algunos problemas de conectividad y también quisiera resaltar el hecho que tenemos a varios delegados de Europa Oriental. Y es un gran placer para nosotros que estén aquí y que formarán parte de esta segunda ruta de trabajo que estaremos organizando aquí. Sobre todo por el hecho de que no podrán unirse por motivos de fuerza mayor. Quiero saludar especialmente a Igor de Rusia, porque si ustedes lo recuerdan, el concepto del Foro Social Mundial en Europa. Ha tenido la premisa de ser inclusivo y que también se incluye a los países de Europa central sin excluir a Rusia. Sabemos que esa zona también forma parte de Europa, la parte de Kurdistán y la parte de Turquía. Así que de primera mano. Quiero decirles que es una oportunidad única para conocer a personas de diferentes zonas. También hay participantes del sur de Europa. También tenemos invitados como Cristina y contamos con una participación diversa. de personas que participaron previamente en el Foro Social Mundial y que nos encontramos en Puerto Alegre para discutir y tratar sobre el neoliberalismo. Luego se nos unieron otros movimientos. Ahora contamos con la participación de los ambientalistas. Y estoy muy contento de que ellos estén participando en esta conferencia. Así que permítanme asegurarles y decir que Cristina es de un movimiento en pro de la paz. Es uno de los movimientos más grandes de la paz. Tenemos a Sherrard y a Ali. Y a Sherrard. Y a Sherrard. Y a Sherrard. Él no es solo de este movimiento por la paz. El ha estado activamente participando en los movimientos franceses, sobre todo en el área de los derechos humanos. No sé si he olvidado mencionar algunos también está Elizabeth aquí junto a nosotros. Y también contamos con compañeros de otros países y les agradezco por su participación. Tenemos a Rosy por ayudarnos en la coordinación logística del equipo. Y también otros aspectos para realizar esta reunión virtual en el marco de esta reunión. Quisiera agregar que esta reunión busca sentar las bases. Y no sé si lo conocerán en detalle. No sé si ya lo conozcan, pero hemos tenido algunas otras reuniones también. Por ejemplo, como en la ciudad de Florencia, en Italia, en el marco del Foro Social Mundial. Y la primera cosa que quisiera abordar en esta discusión. Y es siempre referirnos a la agenda que hemos compartido aquí en el chat y que comprende tres puntos esenciales. Y quisiéramos precisar el cumplimiento de esta agenda. Sabemos que pueden haber algunos discursos, pero es importante que sigamos esta agenda. Y los puntos que están contenidos en ella para la realización de esta reunión. Es importante por el evento del seminario que sostendremos en. Tunes que es importante para las actividades de carácter político que vamos a realizar. Y en cuanto a la moderación. Yo estaré a cargo de esa actividad. Y en un segundo orden de ideas. Vamos a ver sobre cuáles son los cambios estructurales que se necesitan realizar dentro del Foro Social Mundial. Las diferentes partes de la estructura dentro del Consejo Internacional, las asambleas. Esto lo hemos discutido en profundidad. La discusión sobre el consenso, la unidad, si la tenemos o no. Y sobre la estructura importante dentro del Foro Social Mundial. Y sobre cuáles van a ser nuestras propuestas para Europa, para una agenda global de movilización. Que no solo sea para Europa, sino también cuál puede ser esa propuesta en el marco de un plan de acción conjunta que podamos proponer. Y la segunda parte, quisiera pedirle a Rosy que también me ayude con la moderación de esta reunión. Porque tendremos una tercera parte. También está Ole que nos ayudará en la moderación. Y bueno, queda de parte de ustedes si aceptan o no. Yo veo a Pierre aquí. Sí, muy buenos días a todos. Saludos. Y como dijiste, Leo, esta reunión. Se ha, se ha realizado en el marco de la discusión. Y como lo indicaste, la agenda se va a discutir en el inicio de esta reunión. Así que quiero sugerir muy respetuosamente que que podamos obtener dos rounds de discusión. Una primera parte sobre las preguntas relativo a la cual es la situación que hay en Europa. Y luego sobre la reunión que sostuvimos en el marco del CI. Sobre todo porque queremos saber qué estamos realizando, qué estamos haciendo para que podamos decidir cuál va a ser el momento para llevar a cabo esta discusión. Si se va a hacer en la primera sesión de esta reunión y cuánto va a ser el tiempo. Y en la segunda parte van a ser dos preguntas, las cuales voy a leer. En la que subrayaremos que la reunión que se realizó en Florencia. En que se llevó a cabo el 10 de noviembre. Veremos la estructura. Básicamente tenemos que ver cuáles son esas preguntas en las que vamos a coincidir. La primera parte. Y que puede hacerse en un tiempo muy breve, quizás tres minutos. Tener una sesión de preguntas y respuestas. Y luego en la segunda. Esa es la propuesta que realizo para la agenda. Yo no veo que hayan tantas diferencias. Primero. En la primera parte. Solo quisiera evitar la discusión y hablar sobre Europa. Quizás hacerlo de una forma más precisa. Sino a que hablemos sobre nosotros, de los movimientos, de nuestras acciones. Y que estamos haciendo en frente de frente a estos obstáculos y problemas que estamos teniendo en Europa. Y luego con respecto al segundo punto. Podría incluirse. Quizás lo que esté ocurriendo. Y que en el punto 3 podamos tener el concepto. Claro, de nuestras actividades. Quizás elaborar un reporte o informe. Si el tiempo nos lo permite, pero. Creo que tenemos que aprovechar el tiempo y no. Concentrarnos en una discusión. Tenemos que hacer uso idóneo del tiempo para nuestra agenda. Y tenemos que seguir moviéndonos de forma eficiente. Y eso es uno de mis dichos preferidos. Y tenemos que evitar discutir sobre cuestiones superfluas para que así podamos hacer un uso apropiado del tiempo como lo hemos dicho previamente. Entonces la idea es seguirnos a lo que establece nuestra agenda. Bueno. Entonces el primer punto. Y cuáles. He levantado mi mano. Quisiera hablar. Sí. Sí. Discúlpame, Tor, que no te vi. Yo quiero decir de forma concisa. Empecemos. Sí. No, no repitas tanto. Empecemos ya porque tenemos un límite de tiempo y que cada uno de los participantes tengan el mismo tiempo. Y bueno, quiero agradecer a cada uno que estará aquí y por supuesto está el tema corto aquí. Y yo creo que sería importante que hablemos sobre eso y que quizás luego pudiésemos pensar en emitir alguna declaración o no. Eso es todo. Gracias. Gracias. El primer punto en una forma u otra en términos generales. Cuál es el análisis de Europa, pero no en una forma abstracta. Sino que podemos hacer. Con respecto a las coyunturas que estamos viviendo aquí en Europa, la crisis en Ucrania, la migración. Y cómo podemos comprometernos de una forma u otra en torno a esta situación. Entonces, también tenemos la cuestión kurda, que es un tema que no podemos pasar inadvertido. Entonces, si alguien quisiera tomar el derecho de palabra sobre cuál es la situación y el contexto y sobre cuáles son los puntos más importantes para que llevemos a cabo ese análisis. Entonces, vemos a uno de nuestros amigos de la red kurda, de Kurdish Network. Hola, buenos días. Pueden escucharme. Bueno, ustedes saben que la cuestión kurda, ustedes saben que también la región de Kurdistán puede salvar un poco más fuerte al micrófono. Bueno, está mejor ahora. Como decía previamente, vean lo que está ocurriendo en la región de Kurdistán. Que es una zona que está completamente desconectada de la OTAN, de los acuerdos de lo que estaba mencionando previamente. Vean lo que está pasando también en Europa. Pero todo esto está interconectado. Podríamos, no sé si podamos discutir la cuestión kurda de forma integral. Y quisiera saber por parte de ustedes si quisieran discutirlo ahora. O si quieren saber sobre qué ha ocurrido en los últimos días. O si quieren llevarlo al segundo punto de la agenda para su discusión. Discusión. Gracias. Sí, hay una fuerte militarización de las políticas. Que lamentablemente es la piedra angular de la OTAN. Y los gobiernos que no han suscrito el acuerdo de la OTAN. Creo que es una cuestión importante que tenemos que traer a la mesa para su respectiva discusión. No sé si podemos tener una suerte de campaña. También trabajar en una campaña en contra del armamento o de esta tendencia que hay en nuestro país. Y si queremos darle el derecho de palabra a Olé. Hola, ¿me pueden escuchar todos? Sí. Me gustaría darles las gracias a nuestros amigos kurdos. Por su participación. Lo que ocurrió en Florencia fue un paso. El paso anterior fueron otro tipo de movimientos. y esto fue otro paso para reconectar a las redes europeas y los movimientos de activistas. Creo que Florencia fue un paso exitoso para lograr todo esto y necesitaremos más pasos. Lo que se ha dicho aquí sobre la OTAN es muy importante. También es importante el papel de Turquía en la OTAN. Ahora estamos tendiendo movilizaciones contra la OTAN. y entiendo que si hay iniciativas y campañas nacionales en contra de la OTAN, espero que el proceso europeo pueda ser un proceso para que podamos conectar las diferentes campañas e iniciativas que se centran en esta cuestión. También se habló en Florencia sobre la militarización en Europa y en América del Norte. África está llena de armas. También se trataron otros temas como la guerra de Ucrania y Rusia, el coste de vida que está aumentando en toda Europa. y también se habló sobre la derecha. Creo que este fue un muy buen paso para nuestro proceso europeo y para reconectar las redes. espero que sea un aporte valioso para Túnez y para el Foro Social Mundial. Gracias. Gracias. Gracias por hablar de Florencia. y se ha decidido que sea el primer paso para luego debatir sobre los problemas que tenemos. Si nos centramos en la OTAN, la pregunta es si hiciésemos una campaña contra la OTAN, ya ha habido varias iniciativas. Quizá Cristín nos pueda hablar más sobre ello, sobre lo que se ha hecho a nivel internacional sobre la paz. Antes de esta reunión, se han hecho varias cosas. La cuestión económica es un tema muy importante en Europa y afecta a casi todo el mundo. Porque, como ya sabemos, ha habido un bloqueo en Cuba durante 60 años y esto tiene un impacto en nosotros como países. En Europa, la Unión Europea está haciendo lo mismo contra Rusia, la sanciona. Y esto afecta a los países que todavía negocian con las sanciones. Y una cuestión de esta reunión es que debemos reunirnos para luchar contra la militarización. Y debemos luchar contra la OTAN, porque esta organización puede ir en contra de las sanciones. Debemos proponer cuestiones de seguridad, ya se está trabajando en ello. Se intenta llegar a realizar negociaciones y a altos al fuego. También hay que apoyar a los compañeros kurdos. Es algo muy importante, porque es un estado de la OTAN que está participando en esta guerra. Como ya he dicho, en otras reuniones debemos bloquear algunas reuniones. También debemos prepararnos para luchar contra la próxima reunión de la OTAN. Prepararemos webinarios para informar sobre la situación y también para debatir los puntos más importantes para actuar. También hay otras cuestiones como la alimentaria o la medioambiental. Ya veremos cómo y dónde podemos trabajar juntos. Ya veremos cómo actuamos. Todos juntos. Muchas gracias, Cristina. Antes de dar la palabra a Tord y luego a Isabel, voy a recordarles algo. Ya se ha hablado de algunos temas en el Foro Social Mundial de 2021. Se ha hablado sobre el militarismo y sobre el desarmamento y la transición socioecológica. Este es el fondo del que venimos y ahora tenemos que centrarnos más en otras cuestiones, porque hay diferentes contradicciones. Tord. Me gustaría hablar sobre lo siguiente. No estamos hablando de algo general aquí. Hasta donde he entendido cómo podemos, cómo puede el Foro Social Mundial ser importante para los movimientos. Creo que es en este contexto, creo que es en este contexto, es donde debemos debatir el contenido. En primer lugar, estoy de acuerdo con los previos aportes. Si quisiésemos contar con asambleas generales en las que el Foro Social Mundial trataría sobre la cuestión de Ucrania, podríamos llegar a alguna conclusión. Los movimientos de izquierda están muy divididos sobre esta cuestión. Yo no creo que sea un problema, porque las organizaciones de paz ya lo hacen y por qué otros lo harían mejor. Así que este no es un problema. Lo que sí es un problema es que todos los movimientos tengan el mismo problema. Esto es la falta de enfrentarnos a todas las crisis. No solamente hay una crisis de la OTAN, sino que Europa también está implicada en proteger a Turquía y a militarizar cada vez más el territorio y a crear fascismo. Se implica también en cuestiones migratorias. Los migrantes no pueden venir a Europa. Este es el verdadero problema. Tenemos un supermercado de políticas progresivas y este es justamente el problema. Por supuesto que en política hay que atajar los problemas de manera específica. También nos hemos centrado en la cuestión kurda. Pero ha habido un cambio de 180 grados. Antes de apoyar al Kurdistán y a Rojava, se decía que ellos eran terroristas. Así que si queremos atacar a la OTAN, lo más importante es atacar la cuestión kurda en concreto. Cuando se organizen webinarios, repitiremos esta cuestión todo el tiempo. Debemos desarrollar campañas especiales, específicas. Y no necesitamos al Foro Social Mundial para ello. Hay otras cosas más efectivas. Lo que necesitamos es un análisis de la cuestión europea. Y yo diría que es una crisis total. Son todas las crisis al mismo tiempo. Esto quiere decir que lo que se necesita es la posibilidad de vincular la agricultura, los recursos naturales, los mercados financieros, Nibia, la militarización y esta combinación de problemas. Esto es lo que necesitan los movimientos principales. Así que, esto es necesario. Se necesita una convergencia. Pero es imposible. Esto es contrario a lo que necesitamos en una asamblea de un movimiento social que permita que los movimientos se unan. Y esto está pasando fuera del Foro Social. Existe esta idea general del desarmamento. Esto no ha cambiado debido a la guerra de Ucrania, sino que al contrario. Los movimientos sociales hacen lo que la izquierda no hace, porque esta se divide todo el tiempo. Los movimientos no deben dividirse, sino que debemos seguir adelante con nuestra perspectiva general e intentar hablar sobre los problemas que hay. Gracias. Muchas gracias, Don. Gracias por tu contribución. La convergencia es la cuestión. Y cómo la logramos es lo que debemos intentar lograr. Hoy en día, en Europa, tenemos el mismo problema de la extrema derecha que recibió financiamiento de los extranjeros. Los gobiernos que hoy en día trabajen para las multinacionales y que las poblaciones no 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 merci. Acho que as populações querem compartilhar, querem ser solidarias. D'accord, je reprends. French, you speak in French. In this moment, ok. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, maintenant ça va. D'accord. Je pense que, je disais, je pense que le rôle du Forum Social Mondial dans ce contexte où les gouvernements essaient de faire monter les guerres, où les gouvernements essaient de faire creer que nous avons confiance. Et que notre rôle à nous est justement intéressant pour montrer que les populations... Ce n'est pas que les gouvernements, non nous devons nous isoler en nos propres pays. Les gouvernements veulent que la gente crea que nous ne creons pas en la solidarité. Je pense que l'esprit des populations est effectivement dans la peur parce que les médias font leur travail pour faire monter la population. Je pense que notre population est forte. Et que le faire enlèvement de nos mouvements dans le monde et bien de montrer en partage de nos mouvements. Et que nous avons fait en nos mouvements dans nos pays qui nous partageons nos expériences, nous partageons nos expériences, nous partageons nos expériences, ce qui se passe dans nos pays. De cette manière, je pense que nous devons être plus forts. Dans le contexte européen de guerre, je pense que la seule arme, c'est que nous devons nous exprimer parce que nous devons nous exprimer à cette idée que les gouvernements ont. Nous devons montrer à tout le monde que nous devons partager ce que les autres personnes et autres pays font en Europe. Et nous devons montrer tout ce que nous faisons en termes de accions et de relations. leo-liberalisme répondent à ce sujet. Me gustaría, en este punto, mencionar, preguntar directamente a Nina, ¿qué cree usted? Porque como ya debe saber, con el FSM, ¿qué cree usted que podría ser nuestra reacción en cuanto a esta convergencia, la movilización en estas propuestas hacia los gobiernos como, por ejemplo, en Italia y otros? ¿Qué desearía usted que nosotros hiciéramos más? Hola, gracias, Leo. Disculpen, quizá no esté muy preparado para dar algún consejo al Foro Social Mundial. Quizá esto dependería de otras personas que en la práctica estén involucradas, en la práctica estén habituadas a qué hacer en este tipo de situaciones. Por supuesto, no voy a mencionar todos estos problemas que ustedes saben. La migración es un problema justo ahora y quisiera disculparme de manera adelantada, por adelantado, porque en 10 minutos tendré que partir, debido a que debo precisamente ir a otra reunión en la que se hablará de lo que sucede justamente ahora en Ucrania. Ya varias regiones, tres regiones no tienen electricidad desde hace algunos días y quizá sea un problema en algunas semanas porque algunos ucranianos estarán llegando a Europa. Sin tener ninguna posibilidad de quedarse, digamos que algunas personas no tendrán posibilidad de conseguir algún empleo y de tener el dinero suficiente o asimilarse, asimilarse, el integrarse a la sociedad europea. Muchas personas que vienen de Ucrania están tratando de escapar del frío y habrá muchos inconvenientes en el futuro próximo. No sabría decir cómo se podría responder a todos estos asuntos, porque está relacionado con los programas gubernamentales, pero también a las habilidades de cada persona en las comunidades locales. Para poder recibir a estas personas, acoger a todos estos migrantes, con lo que también quisiera decir que esperamos que habrá migrantes o esperamos que haya migrantes de África. No se trata solamente de un problema con la derecha extrema, porque creo que muchas personas ni siquiera esperarían estos problemas en sus sueños. Pero ahora entiendo que últimamente muchas personas tratan de irse de Ucrania debido al invierno, la falta de electricidad, del servicio eléctrico, ningún servicio básico. Y quizá lo esté diciendo de mala manera en no lo esté diciendo de la mejor manera, pero creo que estos son los asuntos. Están relacionados en sumo grado a la agresión de Rusia a Ucrania, porque hoy Ucrania estuvo bajo el blanco nuevamente. No son bombas que vienen de la nada. Sabemos de dónde vienen estas bombas y sabemos por qué aparecieron en Ucrania. Y por supuesto que podríamos extender esto a que sí, por supuesto, a la naturaleza. También puede ser responsable de algunas cosas en la en Ucrania. Pero sabemos quiénes son los actores en esta guerra. No sé si tienen algunas, algún conocimiento acerca de uniones de comercio, si quisieran hablar acerca de algunas legislaciones. Y bueno, quizá sea el momento de entender qué podríamos hacer como la ciudadanía, como ciudadanía, porque muchas personas que vienen de Ucrania y de otros migrantes no tienen ningún estatus en Europa. Esto también se relaciona a la habilidad o la capacidad que se tiene para estar en el mercado, para conseguir algún empleo. Esto sucede con muchos de mis amigos y conmigo misma, porque todavía no estoy seguro acerca de muchos de estos asuntos. Y quisiéramos que fuera una discusión de política de alto nivel y en algunos, en cinco minutos, de hecho, quisiera que esto pudiera ocurrir en la otra reunión en la que pueda ir. Y honestamente, no sé cómo podría, cómo yo podría reaccionar a todo esto. Lo siento, pero no tengo ningún consejo al respecto. Vale, muchas gracias. Realmente muy impresionante. Es impresionante cuanto has mencionado, cuanto has recordado. Todo sobre esta discusión política acerca del futuro de estos, de estas personas. Paco, ¿quiere mencionar algo? Sí, gracias, amigo. Gracias, Nino, también. Por ejemplo, aquellos que vivimos aquí en Italia, por ejemplo, estamos al tanto de todo esto acerca del servicio de agua y de electricidad. Para mí, se trata simplemente de algo sumamente terrible que sucede justamente ahora. Por supuesto, podríamos decir que existen muchas cosas terribles alrededor del mundo, pero creo que lo que podríamos continuar haciendo sería ejecutar esta convergencia. Para reservarla. Se trata de una convergencia que exige un lugar donde reunirnos para atraer la atención de los periódicos, de la televisión. Con todos aquellos medios que puedan comunicar, informar acerca de lo que sucede en el mundo. Porque justo ahora estamos aquí, estamos arrinconados. En Europa lo vemos. ¿Qué estamos haciendo? Y no quisiera profundizar en este análisis, porque tenemos que velar por la unión para resistir este tipo de trabajo. El Foro Social Mundial está bien. Se trataba de una tentación en un primer lugar, pero tenemos que salir de la autorreferencialidad. Necesitamos salir de nosotros mismos, no sé cómo podría explicarlo de buena forma, salir de nuestra organización, de nuestra forma de pensar y tratar de unirnos para mostrarles al mundo lo que está sucediendo. Justo ahora es difícil, porque estamos viendo el miedo, el temor de otras personas, ya lo que sucede en Ucrania, por ejemplo, lo que sucede en Europa con todas estas preocupaciones acerca de los gastos del gas. Entonces, estoy hablando de Europa, por supuesto, pero pudiera hablar de África, de Mali, de algún otro país. Esto es algo que paso a paso debemos reconstruir. Hemos visto que no es beneficioso para estos movimientos, cómo se mueve el mundo. Pero ahora tenemos otros instrumentos, tenemos otros medios para reconectarnos. Medios que antes no estaban disponibles y tenemos que emplearlos. Podríamos estar perdidos, pero por ejemplo, yo trabajo en la rama de la comunicación y nosotros tenemos que buscar la manera de romper este molde. Que nos hace tanto daño, gracias por su atención, gracias a usted, Paco. Creo que justo ahora quisiera abordar un poco la situación de lo que sucede en mi país con respecto a algunas propuestas. Hasta un momento en específico en la guerra en Ucrania, pero también quisiera abordar la situación en Kurdistán. Hemos pensado que las cosas más importantes son promover el cese al juego. Este, con el movimiento mundial. Este, con el movimiento mundial, independientemente de cuáles sean las diferencias. Quien tiene más o menos culpa. Pero demostrarle al mundo que existen algunos actores que se niegan a la paz. No quieren la paz. Y esto ya es algo que podría ayudarnos a presionar algunos gobiernos a tener una posición más firme, posicionamiento más firme. No se trata de qué país pertenece a la OTAN, no. Siento que el único país en términos de neutralidad en la actualidad que podría ayudarnos a expresar mejor nuestro papel. Pero, si no, a presionar para el cese al fuego. Paco y Cristina. Ahora. Paco y Cristina. Leo, no tengo mucho que decir. Solo quisiera mencionar que el cese al fuego podría ser un buen punto en específico para poder hablar de ello. No solamente entre Ucrania y Rusia, pero en todos lados, para ser sinceros. Sí, yo creo lo mismo. Solo para secundar tu propuesta. Porque creo que ya hemos discutido bastante. Tor, quisiera que resumiéramos este primer punto para poder proseguir con el siguiente. Tor. Sí. En lo que se refiere al punto de estos movimientos en conjunto, una de las cosas que no se ha mencionado ha sido el proceso continuo desde el último foro social mundial en Turquía en 2020 organizado para lidiar contra el extremismo. Hemos intentado especialmente con mucha participación de Europa del sur y central para discutir la situación con respecto a los refugiados. Algo que mencionó justamente Nina hace poco, muy importante, que tanto en Ucrania como en algunos de algunos otros países tienen preocupaciones referentes a la justicia social y la paz. y eso se refiere a los procesos primaverales en Europa, en estos programas. La pregunta es qué podríamos hacer y qué no podríamos hacer. Unirnos al movimiento antirracista. Tendríamos que volvernos los coordinadores del espacio ambiental. Creo que muchas personas no se preguntan al respecto, pero creo que es realmente lo necesario. Debemos tener una perspectiva en común. Y si vemos esta situación, muchos jóvenes están involucrados en estos movimientos que impulsan la descolonización. Intentamos alcanzar a estos jóvenes. acudir a estos jóvenes que quizás no tengan que quizás sea una posibilidad para proseguir. Algo que vemos también como un problema en común y de lo cual me gustaría escuchar mucho porque sucede en muchos otros países es el hostigamiento de estos movimientos. Se vuelve extremo en lo referente a los kurdos, por ejemplo, en lo que sucede con las políticas de seguridad y asuntos que deberían ser prohibidos, algo que no debería estar en el espacio de discusión. Son los políticos los que discuten estos temas. Con los kurdos realmente no está claro lo que va a suceder en el futuro. No se trata solo de los kurdos tampoco, también se trata del movimiento por la paz. Podemos ver que los diplomáticos más famosos en Suecia fueron clave para poder en el aproximamiento, la aproximación referente al uso de armas de destrucción masiva en esta guerra y al parecer hay un hostigamiento general de todos aquellos que hablan o que se levantan en contra de la OTAN. Pero esto también se asocia con los ambientalistas. Podemos ver cómo ha existido el sabotaje como otra forma de terrorismo. Podríamos decir que tenemos un interés común en el movimiento, todos los movimientos para oponer este ataque contra el derecho de protesta. Este es un punto de convergencia que podríamos usar para tener un marco común en contra de la demonización de los movimientos. Sí, hay algunos problemas que podrían hundirnos en este respecto. Muchas gracias. Ah, bueno, finalmente vi la minuta de Florencia y algo que resaltó es que en esta reunión que abordó el Foro Social Mundial tuvo por contenido principal era la agricultura. Se recomendaba tener nuestro propio huerto y es un interés en común por lo que parecía estar en la minuta de Florencia, lo cual tendría una gran conexión con el movimiento de transición. Sí, ya que no hay más personas que quieran intervenir. Lo que me ha quedado a mí, lo que me ha quedado de todas estas intervenciones es es que todos acordamos en la importancia de la convergencia. Pero ¿cómo promovemos a que esto salga de nuestra organización? Y de allí o al menos los conflictos más actuales que están ocurriendo en Ucrania y desde allí tenemos que entender de forma integral lo que realmente significa la paz y que no puede haber una paz genuina sin justicia que no puede lograrse en el marco de este sistema económico actual y que es necesario contar con la participación del movimiento ecológico que no puede haber represión y así sucesivamente que tenemos que contar incluir cada uno de estos temas pero la intención primordial es que todos puedan participar y que todos podamos producir una suerte de convergencia entre todas nuestras fuerzas por eso es que quisiera que pudiera haber una suerte de síntesis y que pudiésemos luego avanzar con la segunda parte de nuestra agenda así que quisiéramos saber si alguien más de Europa quisiera tomar el derecho de palabra o del consejo internacional pueda asumir la moderación sobre este punto en particular así que quisiera preguntarle a Isabel si ella quisiera asumir en este momento la moderación de esta reunión virtual para continuar con esta reunión y su contenido Isabel no no lo siento pero declino declino la oferta de moderación está bien estamos de acuerdo y algún otro quisiera continuar con la moderación de acord pudieses tú bueno sorry leo disculpa debo dejar la reunión en 15 minutos porque de debo asumir mis compromisos familiares lo siento y debo hacerlo así que solo puedo permanecer aquí unos 15 minutos más me disculpo por eso leo alguien más quisiera asumir la moderación de esta actividad de lo contrario bueno pues continuaremos yo propongo a Ole ya le pregunté lo siento pero estoy caminando ergo no puedo moderar lo siento estás trabajando bajo el frío inclemente de noruega bueno continuamos el segundo punto que debemos considerar y así como lo dijo Pierre en su momento y el punto final es sobre qué cambios tenemos que considerar antes del seminario que realizaremos en túnez no sólo desde la perspectiva del consejo internacional del CI sino cómo debe reestructurarse el foro social mundial hay algunos puntos en los que hemos acordado pero tenemos que considerar el proceso de transformación que debe realizarse y esto es una pregunta que quiero hacer para todos cómo podemos lograr esa convergencia entre todos y la acción en una movilización instrumental y esencial entonces quiero saber si ustedes están de acuerdo en ese punto y si están de acuerdo con esta pregunta cómo vamos a lograr esto cómo vamos a acometerlo y que no sea marginalmente aceptado por la mayoría del consejo internacional si este permanecerá o no la constitución de las asambleas las asambleas si deben realizarse sobre una estructura a nivel regional o si deben organizarse en una perspectiva más igualitaria y esta es la pregunta relativa a la toma de decisiones sobre la base del consenso en la que se sustentará si habrá unanimidad buscando la forma en que todos tengan la oportunidad de expresarse que se tomen cuenta las minorías o si podemos establecer una suerte de base porcentual o una estructura en que podamos tener dos instancias en este consejo internacional estas son las interrogantes que están surgiendo así que es necesario que tomemos una decisión en Túnez esta es la intención de sostener estos diálogos continentales ya se realizó el de Asia el de África también el de Medio Oriente ellos han concurrido y acordado ciertas opiniones y posturas sobre algunos asuntos también en lo que concierne a la estructura y sobre lo que debe discutirse en algunas aclaratorias y sobre qué realizaremos y sobre qué hablaremos en Túnez tort sí yo siempre he estado y promoviendo las decisiones y que las decisiones deben tomarse siempre en el nombre del foro social mundial o en el nombre de alguien más de aquellos que están firmando las declaraciones esto es algo simple creo que es necesario porque debe promoverse la confianza en las organizaciones y que las organizaciones nunca deben aceptar que las decisiones nunca se tomen sin la aceptación explícita esa es la experiencia que hemos tenido y creo que eso es lo que se tiene que indicar sobre el consenso para evitar malentendidos creo creo que es necesario que se precise cómo se va a organizar las asambleas también sabemos que hay aspectos negativos en torno de el consumo de tiempo innecesario sobre las discusiones de este tema y desde otro perspectiva yo me estaría y como lo hice desde el inicio me he estado oponiendo a estas decisiones también sobre lo que expuso en su momento Oler es necesario contar con los movimientos si se necesitan ambas cosas las decisiones que se tomen tienen que ser eficientes y que se hagan en nombre de las organizaciones y no tienen que hacerse dentro del socio dentro del foro social mundial así que para que se pueda hacer una declaración sobre estos movimientos son los movimientos principales que que están involucrados con las temáticas y los retos y los problemas como la vía campesina también el movimiento de la paz internacional lo que necesitamos nosotros es menos discusiones hacer uso tiempo lo que se necesita es un horario fijo para trabajar de mejor forma y que podamos llevar a cabo algunas asambleas y que seamos eficientes no es necesario que se promueva la competencia entre estos sabemos que estamos limitados de tiempo y que no es posible sostener reuniones simultáneas pero tiene que tener un tiempo razonable y cuando se se está hablando sobre asambleas a nivel regional lo importante es que no se compita entre ellos no tienen que tener el mismo nivel de participación la misma tribuna creo que es positivo que cada una de estas regiones puedan resultar con sus contribuciones así que sin más preámbulo dejemos las cosas regionales a ese nivel y creo que eso va en contra del principio de nuestra organización porque se está promoviendo es básicamente una competencia entre las diferentes regiones hemos visto tres representantes de Asia y de otros esto es completamente necesario así que es necesario resaltar que las decisiones que se están tomando son decisiones sobre su realidad geográfica y no en vista de toda la organización así que para aquellas asambleas temáticas y esas regiones que pudiesen estar interesados en firmar una asamblea de convergencia esa es la posibilidad que tenemos nosotros y que nos va a permitir preparar una discusión común sin ningún intento decir que todas las asambleas o todas las regiones están allí entonces para aquellas organizaciones que necesitan abordar la complejidad de todas las crisis y que no quieren formar parte de estas políticas que nunca buscan una convergencia porque lamentablemente caen en un círculo de competencia no somos una estructura de multiasamblea somos una sola asamblea así que es por eso que hemos estado enfatizando eso y que una vez más no debe promoverse este espíritu de competencia entre los diferentes foros así que en el marco de el foro social mundial por alguna razón cuando hemos tenido las discusiones de consenso sabemos que ha sido muy difícil lograr la convergencia es necesario que solo nos concentremos en discutir propuestas concretas y que yo hice una pregunta que nadie respondió en Florencia y no estamos aquí discutiendo cosas abstractas si si vamos a darle el derecho de palabra a cada uno de los participantes vamos a ver cuál es esa propuesta y a partir de este momento el foro social mundial está buscando acciones conjuntas que se hagan desde la perspectiva común lo que es la opinión del foro social mundial debe surgir y si hay alguna decisión que se haya tomado de forma errónea o si hay alguna acción que no está dentro de una agenda global es una cuestión que tiene que discutirse en el momento apropiado pero es importante que contemos con la opinión de todos los demás y por supuesto está el derecho de palabra abierta para quien nos desea tomar aquí gracias yo quiero ser breve yo creo que hay una diferencia entre la postura firma en asumir una posición global en torno a los luchas comunes o de una acción global en términos de organizar acciones globales o acciones donde podamos participar junto con los movimientos con respecto a lo que es la agenda global yo creo que podría ser muy positivo pero esto no significa que cada uno tiene la misma postura yo creo que es muy difícil desde la perspectiva del foro social mundial pero puede ser muy positivo que desde esta perspectiva y en este año desde el comité internacional el CI junto con las organizaciones puedan tomar medidas sobre las luchas y causas internacionales que son necesarias rosy gracias leo voy a hablar en español tenemos intérpretes entonces va a haber interpretación bueno creo digo estoy siguiendo con atención lo que están compartiendo me parece que esto que dice Thor no sé si espero haberlo entendido bien que cada quien algo así como cada quien se rasque o abogue por sus problemas en cada continente yo creo que el sentido de estos diálogos continentales porque ya hemos tenido uno en Asia tuvimos uno en el norte en el norte de África uno de las Américas y ahora este de Europa pues nos ayudan por un lado a a conocer qué está pasando en cada territorio acercarnos un poco más sabemos que no estamos todos por supuesto pero es una manera de sentir a los movimientos nuestra capacidad de convocatoria y hacer esta lectura crítica de la realidad que vivimos no se trata de que todos hagamos algo en cada territorio sino los que viven en ese territorio hagan algo por ese territorio y a la vez cómo identificar las agendas comunes para también visibilizarla en otros territorios ver que hay cosas en común y creo que bueno parte de creo que es importante que como integrante del Consejo Internacional nos pronunciemos creo que ya una vez hicimos un pronunciamiento donde afirmamos como las organizaciones integrantes del Consejo Internacional nos solidarizamos con tal o cual persona creo que es importante abonar al respecto y creo que el Foro Social Mundial es un espacio en el que confluyen pueden confluir diferentes actores y también nos permite reconocer quienes no están dentro y quienes podrían o deberían también sumarse o sumarnos para para defender sus banderas bueno eso diría yo brevemente Leo gracias muchas gracias Rosy la pregunta básica lo que queremos aquí es ver cómo podemos producir nosotros una acción conjunta sobre cómo podemos juntarnos en una base en común para unirnos más en esta suerte de convergencia y que veamos cuál es ese resultado y que podamos juntar esos esfuerzos para promover una unión global quisiera saber cuál es la perspectiva de la red kurda de Kurdish network queremos saber cuál es su opinión sobre la necesidad de un esquema de una acción conjunta y queremos saber qué opinan ustedes sobre esto cómo podemos actuar o no sé si alguien más quisiera participar y hablar aquí y no sé ¿Gerard? ¿Gerard? ¿El micrófono? ¿El micrófono? ¿Gerard? ¿El micrófono está cerrado? Perfecto, gracias. Sí, bueno, efectivamente, yo creo que podemos apoyarnos, porque hay algo que no hemos hablado, lo que no hemos abordado, que es la organización internacional, llamada las Naciones Unidas, y ellos han organizado acciones, tienen acuerdos, sobre este tema tan importante. ¿Cómo podríamos usar, emplear todas estas iniciativas que han organizado las Naciones Unidas? ¿Algo que pueda ser de interés para el EFSM, lo que tiene relación con la migración o con otros asuntos? Podríamos encontrar casi todo dentro de la ONU. Por ejemplo, el Día Internacional por la Paz, donde podríamos organizar algunas cosas, tales como las que nos concierren. Lo mismo podría ser aquí en nuestro foro. Podríamos trabajar con organizaciones internacionales, porque algunas de ellas son las primeras víctimas de lo que sucede en la guerra en Ucrania, por ejemplo. Podríamos apreciar cómo las Naciones Unidas también tienen un impacto en esta situación. No sé de qué otra manera podríamos proseguir. Tenemos que proponer nuevas alternativas a la gente. Algo de lo que Leo hablaba, si no me equivoco, acerca de Europa. Podríamos tener una campaña con este propósito, pero ¿por qué no podríamos hacer una llamada a algunos gobiernos a algunos de la incorporación de seguridad en Europa o de otros países, tales como Canadá, en Europa, también otros, para poder favorecer este cese al fuego? Y también hacer un llamamiento a todos los gobiernos de estos países europeos para considerar una gran conferencia para la seguridad en Europa. Hacer un llamamiento a cada uno de ellos y esta corporación incluiría muchos aspectos, tales como lo militar, pero también lo económico, lo migratorio. Estas son solo algunas ideas que quería mencionar en lo referente a nuestro trabajo en conjunto. Y nuestros amigos de la red kurda. Creo que soy parte de todos aquellos que firmaron, suscribieron el texto que reafirmaba el espacio abierto del Foro Social Mundial. Voy a copiar el texto en el chat para que puedan apreciarlo. Un texto corto sobre esta declaración de los miembros del Consejo Internacional, para que puedan observar un poco acerca del futuro del foro. Y creo que la pregunta propuesta por Leo no es exactamente aquella que acordamos en esa discusión. Sin embargo, voy a comentar un poco al respecto sobre lo que es posible. Primero diría que en el Consejo Internacional somos facilitadores de un espacio abierto de discusión. Somos participantes, pero no somos el centro de este. Somos facilitadores. Estamos en este espacio, no somos el espacio. Tratamos de desarrollar como participantes porque somos facilitadores, no el centro de este espacio. Y creo que muchas personas tienen la tendencia a combinar y confundir estos papeles que se desempeñan. creen que son el centro de este espacio y que deberían hablar pensando que su papel es principalmente dirigido. En segundo lugar, es que en este espacio abierto de discusión hay muchas posibilidades que pueden ser exploradas o que se han explorado poco. Hablemos de las asambleas, las asambleas organizadas autónomamente, ya sean automáticas o sean territoriales o locales, se pueden organizar como reuniones. Esto es lo que llaman competencia o paralelismo, porque al final de cada reunión. Al final, en cada reunión hay bastante paralelismo entre una y la otra. Estamos hablando de organizaciones que pueden enviar delegados. Con lo cual se puede decir que no es un problema organizarlas. No es solo un evento, se trata de reuniones de estas asambleas. Y si se quiere tener influencia. Se debe ser. Se debe estar en operación con permanente. Para poder hacer que estas asambleas sean más permanentes, sería interesante que se organizaran estas reuniones fuera del foro. Y esto está en manos de aquellos que están facilicitando estas asambleas para hacerlas más permanentes, para crear algo que sea más agradable también. Esto también es una manera de crear entidades que tengan la capacidad. de hacer llamamientos, de procurar la implementación de muchos de los asuntos discutidos y buscar visibilidad en la esfera política, económica. En conjunto con otras organizaciones involucradas, como protocolos, medios de comunicación y que pueden emplear el foro como. Un medio para organizarlas estas actividades. Para que puedan demostrar la multiplicidad de todas las partes interesadas. Y que puedan realizar exactamente lo que se propone. Yo creo que esto es perfectamente realizable como hemos estado haciendo ahora. Y quisiera concluir con esta tercera dimensión, esta tercera perspectiva que podrán aparecer en el texto de la declaración que les he compartido. Es que se puede también tener una edificación que pretende ser el proceso inspirado en el foro, pero que no es el foro. Otro tipo del proceso que explore nuevas maneras, nuevas vías y esa es la idea. Todavía queda cómo construir esta edificación y cómo, si podemos decirlo de esta manera, hacer permanente una asamblea que empiece en este espacio abierto del foro, pero que se vuelva autónomo. Para que haga llamamientos y continúe con esta labor. Algo que sea menos genérico como las ideas del foro social y que se transforme o que incluya un contexto más amplio. Quisiera concluir con lo siguiente. La respuesta es que se pueden tener reuniones con estas asambleas en este espacio. Se pueden hacer permanentes estas reuniones de asambleas que pueden estar dentro y fuera del foro porque participan en él. Pero con su propia existencia. Esta es que tengan su propia vida, su propia vida autónoma, pero que participen en el foro social. Puede ser una incluso una visión más ambiciosa en la cual se haga permanente estas asambleas con nuevos tipos de discusiones. ¿Cuál es el contexto del foro social mundial? Y con esto concluyo. Hoy en día tenemos una estructura con unos 20 foros significativos alrededor del mundo. El 20 de septiembre del 2022 es un ejemplo de ello. ¿Qué podríamos hacer con esto? Que por el momento son distintos, pero... Leo, permíteme concluir, por favor. Quisiera completar esta idea. Por favor, Pierre, respete el tiempo. Solo estoy tomando la ocasión porque estamos... Se nos ha pedido explicar esta idea de las asambleas sociales. Es un proceso que se ubicaría en esta familia de procesos interrelacionados de asambleas. Es una opción, es una posibilidad. Con esto haríamos permanente las asambleas que de tiempo en tiempo organizarían estas... Participarían en estas actividades del foro, pero tendrían su vida propia. Tenemos estos tres niveles de posibilidades y para mí... Es increíble que algunas personas soliciten acción, pero no invierten en algunas construcciones, en algunas edificaciones que permitan estas asambleas permanentes. No hay algunas organizaciones que lo permitan. Vale. Gracias. Y ahora, de parte de la red kurda, quisieran comentar algo. ¿Están allí? Su micrófono se encuentra apagado. Sí, creo que hay una pequeña confusión. Si me escuchan, si me oyen. Sí, si quisiera comentar algo, adelante, porque ya estamos por concluir. Sí, por supuesto. Algo un poco más acerca de este asunto y referente al sesifuego y a lo que hemos estado hablando con anterioridad. Sí. Comente sus opiniones. No hay problema. Vale. Creo que... Voy a tratar de resumir un poco, pero en tal situación de agresión de parte hacia el Estado turco, en la parte norte de Irak y... Con tantos crímenes de guerra y usando armas químicas, puede ser una respuesta el sesifuego, pero creo que no podemos tener la ambición de solicitar a otros de terminar con el problema. Pero necesitamos una solución política para Kurdistán, que al final sería regrupar estas propuestas. Primero, detener con una solución política esta agresión. Segundo, la militarización y creo que al buscar una solución política basada en la convergencia. Y bueno, muchas gracias por su atención. Déjame ver si entiendo bien. El foro social puede ser un punto de convergencia, si lo entendí bien. No, lo que quise decir es que... Bueno, dos propuestas. La primera sería encontrar puntos de convergencia con respecto a la militarización y evitar el hostigamiento de los movimientos políticos. Cristian, ¿quisiera decir algo? Un ejemplo que se dio acerca de Suecia. Un ejemplo que se dio acerca de Suecia. Buscar la convergencia de estas dos posiciones. La primera en contra de la militarización y la segunda en contra del hostigamiento de los movimientos políticos. Cristian, ¿quisiera decir algo? Cristian, disculpe, su micrófono está apagado. No estoy segura de si un espacio de disposición sea propicio para poder trabajar en conjunto para la consecución de un mundo más pacífico del que tenemos ahora. Y al parecer los tiempos están cambiando. Y se puede apreciar que incluso en el foro social mundial del 2021, si no recuerdo mal, lo que se había... lo que impactó en los movimientos debido a la pandemia. Uno de los objetivos me era fortalecer estos movimientos porque... sí, estas reuniones, especialmente en contra de la OTAN... une a estos movimientos mucho más que antes. pero también ha habido muchos otros eventos de gran medida, tales como las conferencias mundiales, tal como la que hubo en Barcelona ayer. Y ellas reúnen muchas personas que trabajan en conjunto en diferentes redes. ... 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 pero si empezamos a hablar de consensos en el IC, etc., entonces vamos a hablar de problemas, pero no en el asamblismo. Es fácil, soldado. Gracias. Gracias. Oli, tienes la última intervención. Ok, yo te heo un breve comentario sobre las cosas que creo que son relevantes para discutir en cuanto a lo que estamos hablando de ahora. First of all, I think we need to figure out how the world social reform can be useful for the social movements, for civil society organization, the activists and others to, and the alternatives. So what can we do? So it's going to be useful and relevant and not another burden of an overloaded work pile already, but something that makes the work easier. And the second thing I think we need to discuss is how can the world social form and the work that are done there have an impact? How can we make sure that all those initiatives, discussions, campaigns, strategies that are shared, that we actually live there and that it makes a greater impact? And I think this needs to be the start of the discussion point rather than this space active kind of discussion to figure out what will help the social movements by going there and how can we make sure it has impact? Thank you. Okay. Thank you. Thank you. That was a good point about the impact. And as we all know, since we are participating in movements, the biggest impact is action and confrontation and not only talk about ourselves. And if we get together into a formal structure, which can produce these actions, it would be good. And that will be discussed in Tunis and hopefully we come to some point of agreement because there are so many splits are happening on the side of movements, it would be very good that the World Social Forum could embrace in the literal sense, embrace the different kinds of movements to move forward and not backward. Thank you for your attention and I'm looking forward to see many of you in Tunis. Thank you very much. Thank you very much, Leo. Thank you very much, Leo. intérpretes, a la compañera, a todos los compañeros intérpretes que estuvieron aquí, que nos ayudan a cruzar estos puentes, a Teresa, a Claudia, a Paula, a Johan, déjenme ver quién más que no se me escapen, Fernanda, de Divert, de, bueno, de diferentes territorios, desde Alas, desde Estados Unidos, Venezuela, Brasil, en fin, Venezuela, estamos ahí. Muchas gracias, Leo. Y gracias, Rosy, por tu ayuda. Chao, chao, cuídense mucho. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.